Esto que ven es a Riondas, en Asturias, las intensas lluvias han obligado a evacuar a más de 60 pacientes que estaban ingresados en el hospital. En esa localidad hay riesgo de que se desborde el río Piloña y el agua entre en el centro sanitario. Pero no es el único río que ha visto aumentar su caudal, preocupan otros siete. En algunos puntos ya han comenzado a causar problemas. En el Consejo de Piloña han tenido que ser rescatadas tres personas. María Alonso. Sí, hola, buenas noches. Sí, continúa lloviendo a estas horas en Asturias, especialmente en esta zona del oriente de la región, donde se ha desalojado hoy este hospital comarcal por precaución, porque se temía la suya de la marea que en otras ocasiones ha provocado inundaciones. Esta vez fue a las siete de la tarde y el agua del río Piloña entró al recinto, pero no llegó a entrar en el edificio. Parece que el plan de emergencia, el plan del Principado para prevenir las inundaciones, que mantiene a muchos efectivos en los ríos, vigilando los drenajes y los cauces que están muy altos, está funcionando de momento y no hay grandes incidencias. Más allá de muchas llamadas a la 112 de personas que se sienten aisladas en los pueblos temerosas de los ríos que están crecidos y también en las carreteras que ha habido algunos cortes por presencia del agua en las vías. Se recomienda no salir esta noche si no es estrictamente necesario a las carreteras de toda la región y el tráfico ferroviario permanece interrumpido en esta zona del oriente de Asturias. Esto que ven son las consecuencias del paso de la dana por Asturias, un temporal de lluvia que ha provocado más de 100 incidencias. Las más graves se registraban tras el desbordamiento de algunos cauces en la zona oriental del Principado. La crecida del río Piloña, un afluente del Sella, obligaba a desalojar a más de 60 pacientes del hospital de Arriondas ante la amenaza de inundación, pero ha habido más evacuaciones. Son las del instituto y el colegio que está en el margen izquierdo del Sella y se ha evacuado también un centro de día. Estamos pendientes con una residencia de ancianos, un geriátrico. La dana ha puesto en alerta otras siete comunidades. Valladolid lucía hoy así cubierta por un centímetro de nieve, nada habitual. En Villafranca de la Sierra, Ávila, algunos animales quedaban atrapados por unas nevadas que han sido toda una sorpresa en el interior de Castellón. Un paisaje invernal de frío y nieve que se mantendrá al menos hasta el fin de semana.